Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el unboxing de Luna Love Como podéis ver es el Funko número 47 de Harry Potter. La verdad es que no tenemos ningún Funko de Harry Potter en la colección. Este es el primero que tenemos, bueno que tiene mi hermana, así que aquí lo traemos. Mola muchísimo. Por aquí arriba tenemos el típico dibujito. Aquí tenemos el nombre, Luna Lovewood y aquí tenemos las distintas, más ejemplos de la colección. Ahí tenemos a Harry Potter que es el 42, Hermione Granger, Ron Weasley, Remus Lupin, Ginny Weasley, el 47 que es Luna y el 48 que es Peter Pettigrew. Y por este lado tenemos el dibujo que la verdad que el dibujo es una chulada, es una pasada, al igual que el Funko, así que vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la figura, la verdad que es una chula de figura, de las más chulas que he visto. Y aquí podéis ver más detalles, la verdad es que tiene muy buenos detalles, es bastante grandota. Como podéis ver también tiene una base, no me había fijado cuando estaba sacando la figura, pero es verdad, tiene una base para que la figura se sostenga mejor. Cosa que le agradece porque parece que la cabeza parece un poco pesada. No sé si quitando la base la figura perdería el equilibrio, pero digo, no sé. A mí las bases la verdad es que me gustan, deberían ponerla más a menudo porque luego hay figuras que pierden muy fácilmente el equilibrio y no tienen base ni nada. Y la verdad es que esta figura está muy chula, me encanta el pelo que tiene el león. Tiene varios tonos de mechones distintos. Me encanta también mucho el detalle de los puntitos negros en el morro del león. La ropa de luna también está bastante detallada. También se puede ver, por ejemplo, en el jersey que lleva varios detalles de otros colores. Y en la mano derecha lleva un pequeño símbolo que no sé si era un tatuaje, un anillo o eso, no me acuerdo. Digo, esta película la vi hace muchísimo y no me acuerdo exactamente qué es lo que lleva. Así que si os acordáis, por favor, decidme en la caja de los comentarios. Pero la verdad es que esta figura está muy, muy currada. La verdad es que es una pasada. Si os gusta Harry Potter o si os gusta este personaje, creo que es la figura de este personaje que más me gusta porque luego también estaba una con las gafas estas que lleva también en la película y eso, pero no me terminó más de gustar. Pero este tiene un acabado brutal. Y si os fijáis también tiene las mejillas un poquito más sonrosadas. Y como os he dicho, espectacular este Funko. La verdad es que si os gusta Harry Potter yo creo que deberéis tenerlo porque es que es una pasada. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!